¡Candombe, candombe negro, nostalgia de Buenos Aires! Por el barrio de Santelmo viene moviendo la calle Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Arde el fuego de los negros, tiñendo de rojo el cielo Baten los parches gimiendo sus penas con desconsuelo ¡Candombe, candombe negro, dolor que calienta el aire! Por las calles del olvido se entretuvieron tus halles Por las calles del olvido se entretuvieron tus halles Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Arde el fuego de los negros, tiñendo de rojo el cielo Baten los parches gimiendo sus penas con desconsuelo ¡Candombe, candombe, 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 candombe!